Droga, la policía bonaerense vino a las últimas horas a hacer un operativo de rutina como hace habitualmente para control de autopartes en los talleres mecánicos y de chapi pintura y de pronto se encontró con un montón de cajas en cuyo interior había nada menos que 269 panes de marihuana algo más de 200 kilos de droga escondidos dentro de este galpón en calle Azopardo al 2100 en la localidad de Pineda y de una mellana y de acá está el jefe de la departamental de anuncio el comisario Villar que nos va a dar más detalles de este operativo ¿Cómo está el comisario? Buenas tardes ¿Cómo está? Buenas tardes Bueno, como usted lo decía, siguiendo las directivas impartidas del gobierno provincial del Ministerio de Seguridad, de la Secretaría de Policía de forma diaria se llevan a cabo este tipo de procedimientos en todas las jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires, donde se hacen inspecciones de los locales relacionados a la ley 131-081 todo lo que tenga que ver con automotores en el caso puntual de la fecha, al arribar el personal al control de rutina a simple vista, como si fuera un autopartes más que se observa entre los vehículos no se pasa exactamente en el sector de pintura se observan unas cajas que contienen en su interior estos paquetes similes a los asintoristas, a los que contienen la picadura de marihuana ¿A quién les sirve van ahora? Están trasladando a los cuatro detenidos un producto de los procedimientos que son mujeres sujetas de la mayoridad de la seguridad argentina y una organización de la seguridad de todos en la dirección directa con... bueno... y directo con la seguridad de los estadounidenses el taller no poseía la dedicación municipal no contaba con distintos requisitos que se necesitan para tenerlo visitado de forma legal ¿se sabe de dónde iría? se presume que es del exterior es del exterior, este sería un punto de acuerdo y de institución por eso la autoridad policial interviniente, que es el juez federal de Quilmes el doctor Armela, el doctor Arturi caracularon el hecho como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización por ese delito es el que habían atendido estos cuatro sujetos que se acaban de atender ¿Este lugar lo habían descansado anteriormente y no habían encontrado nada? ¿O ya había una sospecha de alguna actividad ilícita? en lo que relaciona... en lo que tiene relación a las autopartes hubo inspecciones anteriores, pero... sí, el personal de la Comisaría Segunda de Llaneda los últimos tiempos tuvo una sospecha de una actividad ilícita de este tipo y bueno, se logró dar con el resultado del perseguimiento la fecha ¿Hay algún indicio del dealer que iba a retirar? es uno de los detenidos, exactamente es uno de los detenidos ¿Y dónde venía la droga? Eh... bueno, eso... hay secretos sumarios, no lo puedo divulgar porque son los domicilios algunos no son de la Avellaneda ¿De qué localidad? Eh... del Gran Buenos Aires, tenemos la zona oeste Bueno... muy contentos No, por favor, que tenga buen estado Bueno... Mientras tanto, efectivos de la policía bonaerense siguen haciendo los peritajes aquí dentro y como ustedes verán, son un galpón un taller de chape pintura que terminaba siendo la fachada para esconder los estupefacientes que según nos anticipaban los efectivos de la policía bonaerense como de un sujeto de nacionalidad paraguaya entre los cuatro detenidos se cree que estos panes prolongarían los detenidos ¡Wow! 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 ¡Wow!